Todo un año de celebración, desde este domingo comenzó la conmemoración de los 100 años caminando en la fe. A las 10 de la mañana hubo una Eucaristía de Apertura en la Catedral que fue presidida por Monseñor Hugo Barrantes y posteriormente se realizó la bendición de las mascotas, los objetos, los vehículos y demás. Bien, en 1914, año en que se fundó nuestra parroquia de San Isidro, esto se consideraba tierra de misiones, igual que África, Asia. Hay un cronista que dice que los saberdotes paulinos alemanes que vivieron aquí, que fueron los que me bautizaron a mí, los alemanes, fueron los que me dieron la primera comunión, vivían, dice, aislados del mundo civilizado, viven una vida de sacrificios, viven exponiendo la vida en los barrancos, dice, los pobres alemanes, por los que necesariamente tienen que pasar cuando sus ovejas reclaman las atenciones del pastor. Monseñor Hugo Barrantes aprovechó para hablar de la oración y de su importancia. La iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración, dice el Papa, que una parroquia si no hay oración, por dicho aquí hay oración, las horas santas, etc. La iglesia necesita el pulmón de la oración, y dice el Papa, me alegra enormemente que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión aquí hay, había, bueno, hace 15 años que yo me fui, había, y sé que hay, hay grupos de oración y de intercesión, el Papa está contentísimo. Además, en la noche hubo un desfile de carrozas y faroles saliendo del Templo del Calvario, sumado a ello un concierto a cargo de la Escuela de Música Sinfónica y luego el Fuego de Pólvora. Ya comenzó, por supuesto, también la peregrinación de la imagen histórica de San Ciro Labrador. Y el 16 al 24 de diciembre será la novena preparatoria al nacimiento del niño Jesús en todas las comunidades. También serán las posadas navideñas en el Mercado Municipal, Plaza Monte General y el Hospital. El 12 de enero será el rezo del niño a las 7 de la noche en la Catedral. Los 11 años de la parroquia se cumplirán el 29 de mayo del 2014. Sentir muy bien si caminamos con la Madre del Señor. Ella nos enseñará a ser dóciles al Espíritu. En estos seis meses, ella nos ayudará a ser fieles evangelizadores, a entregar nuestras vidas a la causa del Evangelio, y a realizar la nueva etapa evangelizadora de la parroquia de San Ciro Labrador.